Muchísimas gracias a todos los caballeros, vamos a continuar con la música El tema que a continuación vamos a llevar a todos ustedes se llama Jesús Quererte, en la voz de mi compadre, Daniel, y a todos se suena Así Y con la bendición de Dios, Banda, Rosario de los Ángeles Tú eres mi razón para vivir, el motivo de respirar La droga que cura si estoy mal, esa enfermedad la de querer Tú eres el porqué de mi ansiedad, el querer ahogarme en el alcohol Tú eres mi picativo de esta bronca, que solo se siente al perder Eso es quererte, es una locura, eres un tonto que te ofrece ternura Esto es quererte, es aventura, quiero que sepas, dame como a ninguna Y como nace sufrir ingrata Aprendí a querer gracias a ti A diferenciar el bien del mal Me diste la fe que me faltaba, y me enseñaste a amar de corazón Tú eres el porqué de mi ansiedad, el querer ahogarme en el alcohol Justificativo de esta bronca, que solo se siente al perder Eso es quererte, es una locura Él es un tonto, que te ofrece ternura Eso es quererte, es aventura Quiero que sepas, dame como a ninguna Y ya regresa, mija Uy, uy, uy